Un saludo gente, estamos en Fortnite de Sarra del Mundo y como podéis ver estamos con el evento Tormenta de Amor y la misión de hoy que se llama Papeles nos dice Sara y Yonisi han regresado de Masylvania con la receta para la poción de odio Reúne setas del odio y prepárate para elaborarla Reúne setas del odio en bosques, necesitamos reunir 30 setitas y como recompensa de misión pues nos van a dar al Yonisi montaraz amoroso demoníaco que usaremos en la siguiente misión y por cierto decir que alguno me habéis dicho que puede venir bastante bien para construcción que subimos ayer para el equipo del héroe que subimos ayer de farmear así que bueno si vemos que tiene cositas interesantes en sus ventajas pues lo podemos incluir así que bueno ya lo veremos En la misión de hoy vamos a utilizar a la Ramírez Ventura la segunda rotamundos que desbloqueamos en las misiones del héroe estas misiones se desbloquean a partir de la segunda defensa de Valle Latoso porque me lo preguntáis bastante en comentarios pues bueno ya queda dicho por aquí y además para desbloquearla como es la segunda rotamundos que desbloqueamos en esas misiones pues tenemos que matar a 300 cáscaras con rotamundos bastante sencillo lo hacemos y ya desbloqueamos a esta señorita así que bueno vamos a hablar un poquito de la construcción que hemos hecho para ella es una construcción así un poquito random le voy a potenciar a tope el osito voy a probar esta ventaja que creo que no la he probado nunca la blaster de fase así que bueno estamos probando cosillas y viendo que tal funcionan y si merece la pena pues chetar tanto los osos en esta ocasión así que bueno vamos a ir poco a poco comenzamos por la Ramírez Ventura que tenemos puesta de comandante y vemos que de habilidades tiene osito, cambio de fase y sacudida sísmica vemos que de ventaja de comandante tiene que aumentar el alcance de osito en 4 casillas los enemigos reciben más daño de osito según la distancia hasta 110% la distancia máxima como hemos dicho de ventaja de equipo vamos a utilizar el blaster de fase que nos dice que cada 5 segundos tu siguiente disparo será un pulso de fase que inflinque 47 de daño energético básico y como requisito nos pide dos rotamundos de realeza épica o superior cosa que cumplimos así que bueno también decir que el blaster de fase se supone que atraviesa enemigos y eso así que bueno ya veremos que tal funciona en partida y bueno ya en equipo de apoyo comenzamos con la señorita Ramírez Revolucionada que lo que nos dice es que nos aumenta el daño de fusiles de tirador en un 17% vamos a jugar con la Betsy hoy que me apetece así que bueno le he puesto este porque además vamos a intentar buscar cabecitas para esta segunda ventaja en este caso la que nos da Jess Lanzaosito que nos dice que por cada 21 eliminaciones por disparos a la cabeza obtienes un fragmento de carga así que podremos potenciar pues más aún nuestro Osito en que se enfría antes y que nos gaste pues menos aguante tenemos como tercera ventaja Queen Pionera que lo que nos dice es que nos aumenta el daño de Osito en un 30% tenemos aquí al compañero Celtiño Escrutiñador que lo que nos da pues es que Osito dispara láseres por los ojos cada 2 segundos e inflinque 26 de daño energético básico y por último tenemos al compañero Osetno Ejecutor que lo que nos dice es que nos aumenta la duración del Osito en 4 segundos así que bueno como podéis ver hemos potenciado el Osito lo máximo posible vamos a intentar tener cargas que pillemos por el mapita y además las que gereremos disparando a la cabecita y bueno luego vamos a potenciar un poquito pues los fusiles de tirador para usar nuestra Betsy y a ver que tal pues cada 5 segundos nuestra Betsy se supone que tirará un blaster de fase e intentaremos atravesar enemigos y hacerles daño energético así que bueno veremos que tal funciona esta construcción como es en misiones normales como artilugios pues torreta y subidón de adrenalina pues ya estamos en partida estamos aquí con nuestra compañera Indiana Jess y bueno tenemos aquí nuestra Betsy que es lo que utilizaremos hoy vamos a ver mira ya se ha cargado el blaster este así que bueno se supone que con esto atravesamos enemigos y hacemos pues un extra de daño de energía así que bueno lo probaremos mira ahora aquí tenemos ya setitas perfecto pues vamos a pillar las setas lo antes posible vamos a golpear un poquito por aquí aquí tenemos y vale ya tenemos la primera setita por lo que he visto ayer cuando grababa con la Indiana Jess el vídeo que hicimos de su clase de su construcción del equipo del héroe pues vi que en las zonas urbanas y eso por las periferias también podemos encontrar ese tipo de setas así que bueno si veis que que no tenéis ninguna misión de bosque yo tenía justo esta un atlas de categoría 3 y no tenía ninguna más de nivel 100 que fuera de bosque así que me metí en esta pero vamos pienso que en las demás misiones también nos aparece así por la periferia de los mapas aunque supongo que eso en menos cantidad y que costará más conseguir las 30 así que bueno eso ya a decisión vuestra y si no pues os vais a una misión de nivel inferior al que estéis vosotros haciendo y ahí pues os metéis en una de bosque y lo encontraréis con rapidez así que bueno vamos a ir picoteando por aquí ya llevamos unas cuantas están hablando a Israe con la compañerita Sara y con el Yones y Montalaz amoroso demoníaco así que bueno a ver que ventaja tiene me habéis dicho que es bastante bueno a la hora de de mejorar pues nuestro aguante y esas cosas pero que es matando gente o algo así me pusisteis en algún comentario así que oye se puede incluir en la construcción que hicimos ayer pero bueno si no la tengo pues aún no lo pudimos incluir pero bueno lo diremos luego al final del vídeo cuando vea sus sus ventajitas su ventajita y eso pues le echamos una visual bueno voy a pasar de matar enemigos de momento voy a ocuparme de las setas que nos va a llevar un buen rato y no quiero que el vídeo quede súper largo así que bueno voy a buscar las setas así a toda velocidad y en cuanto las tengamos pues hacemos ese pequeño corte preparamos la defensa de los atlas y ya nos vemos sus cualidades de la heroína esta y sus virtudes pues en la propia defensa así que bueno aquí hemos visto se marcan en el minimapa las setitas así que las podemos encontrar con relativa facilidad así que venga pillamos esta por ahí no vemos nada ahí vemos un montón de ellas perfecto pues seguimos se pueden vamos a ver se pueden hacer con esto no parece que no que la carga antimaterial no la rompe así que nada pues a picotazos la tenemos por aquí vamos a probar otra vez no las atraviesa así que sin problema seguimos golpeando pero bueno que impetuoso vale vamos 22 ya las tenemos casi así que perfecto no nos valen las rojitas necesitamos que sean las marrones así que sin problema vamos a ir de vez en cuando también dando algún tirito a la cabeza para aprovechar la ventaja que pusimos que con 21 tiros a la cabeza nos da una carga para nuestro osito así que hoy nos vendrá bastante bien ya que el osito tardará menos en enfriarse y nos gastará menos aguante en este caso el aguante no nos preocupa en exceso pero si fuera por ejemplo para la eso para un equipo que vayamos a farmear pues oye nos vendría super bien pues tener cargas de fase para no tener que estar pues gastando aguante cuando tiramos los ositos así que bueno y si no pues eso pillamos las carguitas por el mapa mira tenemos aquí otra setita más y esto ya parece que está a punto de terminarse así que sin problema ¿cuántas llevamos? 25 vale yo creo que esto lo hacemos ya de rapidez mira ahí tenemos otra vamos a cargarnos a esta gentecilla y ya en cuanto tengamos a estos muertesitos nos pillamos las setitas que hay por aquí y ya completaríamos esto no sé si espera que se ponga el blaster e intentar ponerlos en fila vamos a probar a ver ponerlos en fila compañeros que sois muy revoltosos aquí bueno creo que no estaban de todo en fila algo de daño lo hemos hecho de allí pero no el suficiente ahí le hemos dado perfecto se supone que eso la balita de energía parece como que es más gorda y aunque nuestra bala no impacte al enemigo que hay detrás como es bastante así anchota la bola de energía pues sí que le pega nada más que si le pega el refilón le quita poquita vida por lo que parece así que bueno no veo ninguna seta por aquí no quiero hacer el acampamento porque nos va a retrasar un montón así que vamos a pasar a esta zona de rapidez mira aquí tenemos aquí abajo no aquí abajo no aquí aquí está perfecto y vamos a ver cuantas nos quedan que no me he fijado cuando te vamos ya está creo que ya tenemos esto completado así que nos vamos a ir para los atlas y buscar un poquito de flor azul necesitamos al menos tres para activarlo que pasa compañerita que pasa amiga está simplemente para darnos el regalo vamos a abrir ojo vamos a tirar esto por aquí para que se ocupe de todo y el osito por aquí arriba y así nosotros podemos picar con tranquilidad pues la llama así que venga vamos a picarla lo más rápido posible para no entretenernos mucho y sin más ahora que no podemos cargarlas y tirarlas donde queramos pues nada las abrimos aquí en situ y sin problema vamos aquí con un ángulo un poquito malo así que vamos a ir buscando los críticos así a pulso y no quedando ahora ya ya nos hemos estabilizado perfecto y tomamos pues las cositas que necesitemos de lo que nos ha soltado la llamita así que perfecto que tenemos por aquí pues carguita nos la llevamos y venga vamos yendo hacia vamos yendo hacia el atlas y flor azul vale un compañero que tiene dos de flor azul necesitamos tres y un así no me fío de que él lo quiera tirar la misión con rapidez así que los pillaremos nosotros y les preguntaremos si quieren comenzarla cuanto antes así que nada pequeño corte protegemos los atlas y al comenzar la misión volvemos pues ya parece que está todo preparado un compañero nos pone ahí ready así que nosotros le hacemos todo el caso del mundo y nos metemos aquí para meter nuestro flor azul y ver si quieren comenzarla si la quieren cancelar pues bueno tienen ahí cinco segunditos para meterse y cancelar así que bueno vamos a ver por donde nos vienen vale tienen todo por esta zona hemos protegido un poquito así que no lo pasaremos del todo mal vamos a dejar el osito por aquí vamos a intentar girar nuestra torreta por otro lado para que nos haga vale así cúbrelo de aquí arriba y los que puedan venir por ahí abajo así en plan rezagaditos así que bueno ya sabéis que tenemos lo de las cabecitas así que intentaremos que nos están ahí explotando intentaremos dar las cabecitas quien me empuja esto juego vale hay como con esos lagacitos que a veces como que interrumpen el paso no sé a que se deben pero a veces pasan vale echamos una visual por ahí porque creo que hay enemigos desconocidos por lo que veo en el mapa que no me había fijado así que hay que tener un poco de cuidado porque nos pueden estar reventando una zona si no tenemos cuenta así que bueno que la tormenta nos la marque por esta zona pues nos pueden estar viniendo por cualquier lado así que cuidadito vamos a ver si vale a ver ojo vale ahí ah vale son mis lonas flechitas ¿no? creo que son las flechitas que puse yo antes ahí que están haciendo ese efecto vamos a tirar un bolsito por aquí nos vamos por esta zona ahí intentamos buscar cabezas así que bueno vale vale señor tiene una cabeza así bastante gordita y este el blaster ya hemos visto que no atraviesa a los que no atraviesa a estos señores así que bueno hay que estar un poquito ahí ¿por qué me empuja esto? ¿qué le pasa a este juego? vale matamos a este señor este que no nos rompa nada por favor vale quitamos a este para que no golpea a la compañerita que es la que iba a buscar bueno a un compañero ¿no? de chiquilla así que bueno por aquí parece que vienen enemigos así que vamos a utilizar nuestra segunda torreza no tienen ya por este lado así que por allí que vamos a ir vale la podríamos tirar de arriba mejor pero bueno voy a tirarla por aquí que nos ayude con toda esta gente y si hay que poner algo ahí arriba ponemos a nuestro a nuestro osito uy aquí un poquito de bodyblock no pasa nada aquí dejamos el osito perfectamente y si no hacen más enemigos pues se ocupará de ellos escucho ruidos por aquí así que hay que tener cuidado yo digo que al tener enemigos desconocidos hay que tener mucho cuidado siempre con todos nuestros nuestros atlas ya la bolita tarda más en llegar así que si vamos a utilizar el blaster este tenemos que tener en cuenta eso que tarda más la bala en llegar al objetivo así que hay que predecir un poco donde van a estar los enemigos a los que le disparamos vale esto de fuera si podemos dar cabeza pues mejor que mejor pero bueno lo importante es que podamos pues exterminar a nuestros enemigos así que vale vamos por aquí un poquito aquí tenemos un montón de bombarderas así que vamos a tirar esto por aquí que nos va a hacer muy buena labor mientras nosotros nos ocupamos de los que hay más adelante esto es lo que quería yo usar así que bueno usado queda vale el osito está pegándole a alguien o para que los gordos estos tanquean un montón y tarda un montón en ponerse a pegarle a las bombarderas que es lo que yo quiero que hagan vale estoy fuera tenemos por aquí que para eso tengo mi que para eso tengo mi osito que me he ido un poquito de soporte vale este compañero se ha puesto nervioso y se ha puesto a construir aquí como si no hubiese un mañana pero vamos que no era de todo necesario vamos a ir a las zonas que no estamos cubriendo ahora mismo que serían estas de por aquí y vamos a tirar por aquí una torrecita que nos ayude un poco quitamos esta gente de en medio primero a los que nos pueden hacer más daño arreglamos un poco esto así sin problemilla y ahí se está ocupando el enderayés perfecto echamos una visual por aquí arriba vemos que no hay nada la tormenta nos dice que viene por allá pero ya os digo no fiaros vale vienen por aquí a ver si nacen y tiramos el osito así si vemos que hay bastante perfecto pues venga osito al canto nos cubrimos con el propio osito para que no nos revienten los rayitos nos quitamos la señora encima y a este pues de vez en cuando le metemos ahí no le di cabeza ahí está ese sí pues perfecto dejamos ahí los osito haciendo su trabajo matamos a este señor y vamos a echar un ojo por aquí ahí está vamos a ir quitando los enemigos vamos a intentar nosotros ocuparnos de los motos de la bruma de los rayitos de los que tengan más vida e intentar pues que nuestras torretas ositos y compañeros pues se ocupen de los otros así que bueno si problemas está todo ya bastante resuelto vamos a ver esta señora ahí la tenemos así que nos vamos se carga bastante rápido el blaster este tenemos que intentar pues eso en algún momento sacarle más partido vamos a tirar esto ahí ahí arriba por favor ahí está vale ya se pone a zurrarle a este señor vale perfecto pues vale ya con ese rayitos fiambre pues vamos a ver que viene por este lado vamos a pillarle aquí un poquito de ángulo y tiramos nuestra torreta con cierta perspectiva de tirarla por aquí para todos los que puedan irlo haciendo en el futuro y nosotros mira por ahí tenemos que ir vamos a ir a este lado y aquí se está complicando la cosa y nos queremos liaditas este es el muerto vamos a intentar ocuparnos de lo digo el blaster este quizá para no sé le sacaremos más utilidad si estamos cerquita de los enemigos para el sniper seguramente no sea la mejor opción yo no lo había probado aún así que a ir probando las cosillas bien nos vale y vale que tenemos por aquí un montonazo de gente aún no tengo nada para tirarles así que bueno intentaremos matarlos a este hoy va así barcillos de vez en cuando y aquí ya tenemos osito perfecto pues tiramos por ahí el osito hombre se ha llegado aquí vivo no 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 pudimos evitar que lanzarse a bombones rompiese las trampas del compañerito así que sin más vale el compi puso por aquí un francotirador para que nos haga cierta labor así que perfecto vamos a ocupar otra bombardera vale ahí tenemos y de estos también nos ocupamos nosotros para que no molesten en exceso vale vamos a echar un ojo por el otro lado por si acaso nos están superando cualquier cosilla a mi me parece una bombardera a ver si la vemos creo que está ahí no aquí hay una perfecto la quitamos de medio y vale tenemos aquí a este señor que vamos le dura el en plan comando una auténtica locura le tiene un ventajitas para el plan comando para aburrir y luego pues utiliza pues una pistola metalleta vale pues venga vamos a quitarnos este señor de encima dejamos por aquí un osito para que ayude y nos vamos a echar la visual pues en la otra zona esta zonita de por aquí a ver si viene algún ser extraño el blaster ahí nos hizo una buena labor no quita tanta vida como la nuestra bala obviamente pero bueno ayuda un poquito no va a ir dándoles vida a los a los enemigos lo cual no está nada mal no sé si me ha ido cargando algún con los ositos en la cabeza si hemos cargado alguna carga imagino que sí más de 21 cabezas habremos dado pero bueno es complicado estar ahí fijándote para ver en qué momento te la das y si consigues hacer las 21 cabezas abrimos recompensa y vemos por aquí pues 120.000 madre mía vale perfecto perfecto pues venga vamos a seguir abriendo todas las cositas que tenemos por aquí vale ya tenemos al jones y montaraz demoníaco amoroso demoníaco así que bueno vamos a subirlo del todo y terminamos vídeo pues mostrando un poquito y vemos si se puede introducir en la en la construcción de equipo del héroe de nuestra indiana yes que vimos ayer así que bueno vamos a tomarlo tomamos la última recompensa y ya os digo ahora lo subimos y hacemos comparaciones ya tenemos subido al jones y montaraz amoroso demoníaco a nivel 40 y vemos que su ventaja de comandante nos dice que las eliminaciones restablecen 18 de energía durante 3 segundos la duración se recarga con eliminaciones adicionales así que bueno durante 3 segundos estará recargando pues esa energía extra que oye nos puede venir bastante bien a la hora de farmear y eso no lo tengo del todo claro pero bueno cuando la ponemos de apoyo nos dice que las eliminaciones restablecen 6 en vez de 18 y durante 3 segunditos igual que que con la de comandante así que bueno ya veremos si lo podemos utilizar en nuestra construcción de farmeo ya que perderíamos un tiempo pues teniendo que sacar el arma que vayamos a utilizar matar enemigos para restablecer ese aguante y luego volver a utilizar pues el pico para usar la carga antimaterial y todo esto ese tiempo que perdemos pues seguramente ya se habría regenerado nuestro aguante para poder usar de nuevo la carga antimaterial no sé si me he explicado pero bueno habría que probarlo vale de todas formas así que bueno si salimos aquí esta es la construcción que os mostré ayer que yo creo que va bastante bien para farmear bastante óptima y podríamos pues sustituir a cualquiera de estos podríamos quitar el sifón de fase para lo de curación podríamos quitar un poquito lo del arma si vemos que es prescindible y bueno pues meter por aquí pues al compañero Jonesy que lo tendríamos por alguna zona de por aquí aquí lo está pues bueno meteríamos a este buen hombre que nos va a restablecer pues 6 de energía durante 3 segundos de todas formas en el próximo el próximo vídeo de tormenta de amor del evento pues lo usaremos así que bueno lo usaremos de principal y veremos que cositas le podemos poner de apoyo y tal para potenciar pues esa ventaja que nos da ya veremos que pues le potenciaremos mucho sus habilidades para tener poder estar tirándolas continuamente le pondremos para enfriamiento y cosas así bueno lo veremos en el próximo capítulo pero bueno también decir que seguramente cuando visteis que enseñé el equipo del héroe tenía la Ramírez ¿cómo se llama? bueno vamos a ir un momento a la clase que utilizamos hoy que la tenemos aquí creo que en primer lugar así que tenemos que hacer un largo viaje hasta llegar a la primera posición ahí estamos y bueno creo que teníamos a la revolucionada esta creo que se llama Ramírez revolucionada la teníamos a nivel 1 ¿vale? pero la subí a nivel 40 para poder usarla en partida ya no para la bonificación para la ventaja que nos la puede dar igual si está desbloqueado sino por darnos ese 8% de estadísticas a nuestro principal y bueno pues que nos lo mejore un poquito ¿no? y el resto pues nada sin más así que bueno vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado si ha sido así ha sido un like y nos vemos en el próximo y nos vemos